Hola amigos de la Defensa, hoy en nuestro segmento Voces vamos en búsqueda de la opinión ciudadana. Veremos si la ciudadanía está de acuerdo con que el FBI capacita a la Policía Nacional. Veamos. Yo creo que eso habla un poco bien del gobierno porque estamos hablando de que abre las puertas para que un ente que tiene una imagen un poco más seria, pues capacite a nuestro personal. Porque en la Policía Nacional hay gente pro y también obviamente hay frutas podridas. Entonces en este caso pues sí estaría bien de que vengan a capacitar, pero igual necesitamos no solamente eso, la forma, sino el fondo. Leyes que también ayuden, porque de qué vale cogerlos si al final los vamos a dejar libres. Creo que es una información más que debería de tener una persona como profesional. Entonces mientras más información tiene una persona en cómo hacer su trabajo, creo que estaría estupendo y mejor. El FBI es mucho más avanzado tecnológicamente y ayudaría bastante, qué sé yo, en el aspecto de cámaras, de seguridad, de audio. O sea, no sé, una forma más rápida para así por lo menos disminuir todo lo que hoy en día pasa. O sea, porque es todos los días que pasa esto aquí en el país. Se llega a algo porque mientras las autoridades que conforman los consejos, los jueces y todos, y entonces no hacen cumplir las leyes de qué sirve que preparen a la policía, si de nada va a valer eso. Bueno, que cojan presos a quienes sean, pero igual van a salir igual. Yo creo que sería algo bastante funcional, porque hay muchas falencias, pero más que funcional, también hay que pensar que hay mucha corrupción de promedio, y por más que capaciten la corrupción no cambia, va a seguir siendo lo mismo, solo que con nuevas personas. ¡Suscríbete al canal!